Es absolutamente cierto que el presidente Macri logró un acceso excepcional, como lo llama el IMF, de la mano del presidente norteamericano Trump. Pero una vez que el presidente norteamericano, en rapidez, monto, consiguió eso, el staff del fondo, de la mano de David Lipton, que era el número 2 de Lagarde, le hizo un programa, yo la verdad que tuve mejor relación con Macri después de mi año como presidente del Banco Nación adentro, lo tuve mejor afuera que de adentro. Y él me consultaba bastante, yo me veía con él, me preguntó, recuerdo, ¿qué opinás del acuerdo? Le dije, perdés la elección. Me dijo, no, si me están dando la plata para ganar la elección. Sí, pero te están imponiendo un programa. Me dijo, tenés que ser ministro. Digo, ¿de este programa? No. ¿Por qué? ¿Por qué un ministro y un presidente del Banco Central acá, con Lipton al lado? Toma mate. ¿Qué voy a hacer con un ministro? Si el programa lo van a hacer ellos.